Mi sueño, ser el influencer más influenciador de todo el mundo. A nosotros también nos encantan las redes sociales. Por eso siempre te invitamos a seguirnos y a conocer nuestros contenidos. ¡Venga, Baragá! Pero recuerda que fuera de las pantallas hay mucho por descubrir y vivir. Podríamos divertirnos muchísimo. ¿Qué tal si tienes horarios para usar tus dispositivos? ¡En su lugar, otra aventura de verdad! Porque ser digital es saber cuándo apagar tu celu, tu tablet, tu compu o cualquier pantalla. Y conectarte con el mundo que te rodea. Caminatas, acapamentos. En Eureka te invitamos a ser digital. ¡Hasta la próxima conexión!